F10 de febrero de 2018 10 y 4 de la mañana una maestra de primer grado de una escuela primaria católica en Miami fue despedida pocos días después de casarse con su novia, lo que causó el rechazo de algunos padres por la manera en la que fue cesada la profesora, informaron medios locales. El despido de Juselyn Morphe y el pasado jueves de su puesto como maestra en la escuela STS, Peter and Paul fue notificado a los padres de familia a través de una carta de la dirección en la que no se especifican los motivos del despido. Te recomendamos, lesbianas realizan, besazo, como protesta por homofobia, estamos extremadamente líbidos. La tratan como a una criminal, ni siquiera le permitieron sacar sus cosas de su clase, declaró Cynthia Zinni, madre de uno de los alumnos de la profesora y que como otros padres de familia se congregó delante de la oficina de la directora para pedir explicaciones, publica el diario Miami, Herald. La decisión de despedir a la maestra fue, difícil y necesaria, dijo en la carta que envió a los padres de familia la directora del centro, Carlota Morales, quien el viernes sostuvo reuniones individuales con algunos padres de los alumnos de la maestra. Desde la arquidiócesis de Miami, y sin dar mayores explicaciones, la portavoz Mary Rose Agosta confirmó que la maestra fue despedida porque, rompió el contrato que firmó cuando comenzó a enseñar en una escuela católica, Jocelyn Morphy, que llevaba siete años enseñando en la escuela Yale. Pasado fin de semana se casó con su pareja en los callos de Florida, comunicó su despido en una publicación en las redes sociales, este fin de semana, me casé con el amor de mi vida y, lamentablemente, como resultado me despidieron de mi trabajo. A sus ojos, no soy el correcto tipo de católica por la elección de pareja, escribió, desde enero de 2015, son legales en Florida los matrimonios entre personas del mismo sexo. JOS